Oye Mayito, la gente que me conoce sabe que le tengo pavor a los dentistas. Sí, creo que sí, sí te conozco. Y yo agarré mi celular y grabé todo lo que pasó. Si quieren verlo, pues véanlo. ¿Lo quieren ver? ¡Uh, qué logrero! Bueno, ¿qué hay? ¿Sabes qué? Sí vamos a verlo. ¡No lo vienes vea! Chéquelo, chéquelo para que la vean si el maquillaje parece cuija. ¡Ay, en la torre! ¿Qué te pasó? Y en este momento voy a vivir. Una de las situaciones más difíciles de mi vida, porque le tengo pavor a los dentistas como ella, como ella. Pero, pero aquí en la Casa del Diente sé que me van a tratar bien. ¿Me van a obtener que pruebe la anestesia? Nada. Eso se cayó. Se se cayó. Tengo mucha miedo. No te van a tener nada. Necesito brackets por estas razones. Porque estos dientes los tengo chuecos y se me hicieron chuecos por las muelas del juicio, como a todos nos ha pasado. Siempre quise tener brackets como a los 12 años que en la primaria, que en la secundaria tenían mis amigas y nunca me pusieron. Y ahora me toca, pero no quiero. Vamos a ver qué pasa con mis dientes, porque hoy voy a tener una sonrisa diferente. Y no se asusten, así me veo desmaquillada. Primer paso. Primer paso. Abrir la boca. ¿Qué es eso? Este es un reyector, el cual se va a llevar la saliva y el agua que vamos a utilizar. Me está diciendo babosa. No. Ok, vamos a ponerlo abriendo. Verdad. Es que va de una esclosa. Es que va de una esclosa. Es una luz que utilizamos para que se pegue adecuadamente el bracket ayer. Una luz ultravioleta. Me siento como en un table. Por esas luces incandescentes. ¿Sí? Falta ponerle lo que es el arco y las ligas que nos van a ayudar a detenerlas. ¿Eso es lo que más duele? Sí. Un poquito. Pero solo dos días. ¿Cómo se llama eso que me pones para que se abra la boca? Abre boca. El abre boca es lo único que me ha dolido y que me ha dejado marca. Ya pusieron los brackets abajo, faltan las ligas. Me siento bien rara. Me siento como muñequita cuando le ponían brackets. Falta lo más difícil que dice la doctora que es las ligas y los brackets de arriba. Pero quiero decirles que no me ha dolido nada, nada más el abre boca. Que dice la doctora que es como ir al ginecólogo. Y esto es para que saquen la baba que tengo. Sí, soy muy babosa. No, normal. Yo digo que sí, pero no quiere decir. Ya tengo todo el bracket. Solo falta uno. Uno. Y luego las ligas, yo las quiero de colores, pero aquí me dicen que no. Entonces van a ser transparentes. ¿Qué es eso? ¿El arco? ¿El es el cable? Eso es lo que hace que se quede derecha. Ajá. ¿Y las ligas para qué son? Para que detengan el arco. Ah. Y bueno. Hemos terminado el proceso de bracket. Fui al baño y me viene el espejo y no me reconocí. Así que se ve nada más una línea ahí. Este, porque son los brackets, ¿cómo se llaman? De zafiro. De zafiro. Que los pueden encontrar en la casa del diente. Que de cerquita sí se ven. Así. Tidín. Pero de lejos, no se ven. Jamás me veo trompuda. Quiero decirles que no me dolió nada. Nada me dolió. Lo único fue la abredocas. Que me las tomé un poquito en mi labio. Pero no necesité anestesia. He vencido a mi fobia. Los dentistas. Todo gracias a la casa del diente. Bueno, si ahora me ven a lo lejos una vez muy trompuda. No crean que quiero eso. Así que... Ella me puso los brackets. ¿Cómo te llamas? Gabriela Certera. A ver, di cómo le hacen tus hijas. ¡Soy de mi matada infantil! Así es. Dice que tiene dos. Bueno, ¿cómo me porté? Muy bien. Bueno, un poquito miedosa y nerviosa. Pero... Muy superadora. Pero bien, ¿verdad? Es que la tenía miedo. Pero no te odio. No te odio. Ok. Ok. Estos son mis nuevos dientes con brackets de la casa del diente.